Pablo, ¿qué tiene para atrás? Bueno, vamos a hablar del tema del Fondo Monetario Internacional porque hay dos legisladores cordobeses que forman parte del bloque federal que han solicitado que se investigue si esos fondos que llegaron por parte del FMI se destinaron a la fuga de capital. Bueno, es lo que dijo Massa anoche, ¿no? Con Majul. Claro, la situación de Massa no tiene que ver directamente con lo que han planteado, aunque el camino es el mismo. El camino es el mismo, claro. Lo que ha planteado Massa es que el Fondo Monetario va a investigar si los recursos, porque en el acuerdo entre el Fondo y el Gobierno Nacional, en realidad es cualquier acuerdo que plantee el Fondo, señala que deben tomarse todas las medidas necesarias para evitar que esto se destine a una fuga de capitales y que si eso ocurre hay como una sanción. Claro, yo te presto a vos para tal cosa. Si vos no lo haces, yo te tengo que ir a inspeccionar de por qué no lo hiciste. Acá hay dos cuestiones que tienen que ver con lo electoral. Pero el Fondo sabe que fue un préstamo político. Pero ni hablar. Pero además hay dos cuestiones que tienen que ver con lo electoral. Si el Fondo estaba interesado en investigarlo, podrían haber investigado hace cuatro años atrás, cuando permitieron que todos esos recursos se fueran a la bicicleta financiera o a la fuga de capitales. Porque fue un acuerdo meramente político. Sí, por eso. Y después está la otra cuestión, la que tiene que ver con este gobierno. ¿Por qué no lo investigaron al comienzo? ¿Por qué no se plantearon al comienzo una investigación real? Porque se habló mucho, ¿no? Sí, pero bueno, se hizo muy poco. Los diputados nacionales Alejandro Topo Rodríguez y Natalia de la Sota, son diputados cordobeses, presentaron un proyecto de resolución para que la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario investigue si al menos parte de esos 44.500 millones de dólares recibidos por la Argentina en el marco de lo que se denominaba el Acuerdo Standby 2018, se utilizó para financiar la fuga de capitales. Los legisladores utilizan como punto de partida de su reclamo informes oficiales de la Auditoría General de la Nación y del Banco Central que hicieron especial alusión a este tema. También requiere al Poder Ejecutivo instruir al director ejecutivo alterno por los países del fondo para que solicite ante ese organismo extremar los esfuerzos que contribuyen a clarificar qué pasó con el acuerdo del Standby y hablan de aspectos opacos, lo que se diría esa zona gris, ¿no? De donde se fue la guita. Pero vamos a ver más detalles. El referido artículo sexto del convenio consultivo puntualiza que ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del fondo para hacer frente a una salida continua de capital, lo que se denomina la fuga, ¿no? Además, el fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos del fondo se destinen a tal fin. Bueno, ¿lo hizo el fondo? No, no lo hizo. Habrá que ver a partir de esta instancia cómo se evalúan estos aspectos. Pero vamos a ver más detalles. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control, el fondo podría declararlo inhabilitado para utilizar los recursos. Pero bueno, si nadie sabe dónde están esos recursos. ¿Dónde quedaron esos 44.500 millones de dólares? El proyecto refiere al informe de la Auditoría General de la Nación que señala que durante el periodo editado, es decir, 2016-2019, se exacerbó la salida de capitales en consonancia con la relajación de los controles existentes en los años anteriores a la firma del Acuerdo Standby. Esto es lo que dice la Auditoría General de la Nación. La salida de capitales observadas en el periodo editado puede considerarse significativa ya que alcanza el máximo de la década y el máximo del periodo de flexibilización entre el 2016-2019. Y este dato, ¿no? A ver. En un informe del Banco Central se señala que a lo largo del periodo comprendido, 2015-2019, un año antes, toma, el Banco Central, las fugas de capitales se triplicó y llegó a los 86.000 millones de dólares. Se fugaron de la Argentina en esos cuatro años 86.000 millones de dólares. Cuando intentamos argumentar qué nos ha pasado como país, bueno, ahí hay muchas de las razones y explicaciones. Más allá de las voluntades políticas y el momento electoral y demás, ¿se llegará a conocer qué pasó con esa plata? Bueno, ese es el gran interrogante, ¿no? Y si se conoce, ¿cuáles son las penalidades? Claro, ¿qué se va a hacer? Ahora, han transcurrido cinco años de aquel acuerdo con el fondo. Bueno, sería bueno, al menos, saber la verdad. Gracias, Pablo. A ustedes.